La conocí de una manera inesperada Vio que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada Que me tiene dándole vuelta a la cabeza Se ven sus años una historia interesante Dios mío si las de ahora fueran como las de antes Igual se arreglan, se maquillan, se acomodan Y se ven bellas sin importarle la moda Esa que parece que se ha quedado en el tiempo Fue una jovencita que también tuvo su momento Y ahora se le ve en la cara Que el reloj no se detuvo Tiene una que otra cara y la misma cara De lograr lo que no pudo Pero mantiene su esperanza Ha seguido su camino Intenta recuperar lo que un día de joven Le cambió el destino Y es una actriz que está viviendo en el teatro de un mundo tan normal Es muy feliz Contro la consecuencia del que maduro con bastante experiencia Toda se conserva su cuerpo bonito Una mujer perfecta pa' jugarlo un quinto Ella pensara que soy muy jovencito Pero tengo algo en el corazoncito Todos las indican Pero yo admiro su belleza Sabe mi murmura Allá va la vieja esa Todos las indican Pero yo admiro su belleza Nuestro capítulo de hoy Mejor momento que este Imposible Algo muy serio, Cuchi Pero no me lo digas así porque es que te juro que me asusta No, no, no No te asustes, Estefanía No te asustes Yo... Yo solo quiero decirte que... Ay, ya Yo sé Yo sé lo que me vas a decir Yo lo sé Lo de las comisioncitas No, no, no No, no, Estefanía Tranquila, tranquila Eso puede esperar Sí, eso puede esperar No te preocupes Ven acá Yo quiero hablar contigo de otra cosa De... De... Mi amor No te preocupes Pero es que yo te juro Mira, aquí las tengo Las tengo casi vistas Mi vida Mira, 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 mira Mira, falta un poquitico Tú las revisas Me dices si te gustan Si te parecen lindísimas Ya, ya, ya Ya va, ya va Ya va, ya va Estefanía, Estefanía Míralas Sí, sí, Estefanía Lo que pasa es... Pero no es... No es del Caimán Que yo quiero hablar contigo Es... Es sobre nosotros ¿Sobre nosotros? ¿Y tú quieres que hablemos de nosotros? ¿Aquí? Bueno, lo digo porque... Tú sabes que las paredes tienen orejitas, mi amor Bueno, sí Sí, tienes razón Entonces... Lo hablamos en... En otro momento En otro sitio Está bien, tranquila Bueno, ¿qué te parece Si lo hablamos esta noche En... En mi apartamento? Ok, ok Me parece perfecto Que sea en tu casa Pero... Pero aún mejor en el almuerzo ¿Sí? Qué broma Atreverse a ser feliz No es fácil Tóquer ir a otro y... Estefanía ni se imagina Que la voy a dejar ¿Me quieres dejar? Pero ni te imaginas lo difícil que te la voy a poner Ni te lo imaginas ¿Quién se iba a imaginar que el José Antonio ese así con todos los seriezón? Que él es... O sea, que él es así como un fastly voice, ¿no? ¿Qué es? Así, bueno, sí, seriezón Que fuese a engañar así a la señorita Estefanía Ay, mi amor, no es como una vieja Pero yo estoy contenta con eso Ay, eso me tiene un contento Ay, ¿y por qué? ¿Qué tienes que ver tú con cachos en la gerencia? No, es mucho Ah, pues, ¿y el planchadito no es el papá de Estefanía? Ah, claro Ya capto, ya capto No, no, mentira No capte nada ¿No? Ah, o sea, es el papá y... Dios mío Que José Antonio es el hijo de la boba esa con la que... Y que mi planchadito se va a casar Ajá ¿No? Entonces, si los muchachos terminan, se va a matar en dolío Ah Y la boda a mí no va Palabra cierta Cuando las cosas son ciertas, llego mi colega ¿Qué colega? ¿Será que el planchadito se ganó ese trozo en ave limpiando? Ay, dichosos los ojos ¿Y qué haces tú por aquí? Bueno, iré a darle una vueltica a mi planchita ¿Ah, sí? Sí, 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 porque... ¿Qué otra cosa podría yo hacer por aquí? Bueno, no sé, tal vez... Comprar un regalo de boda ¿Regalo de boda? ¿De boda? No, 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 yo no, yo no, yo no, no ¿No? No, no, yo vine a verte, a ver si... Nos podemos echar una escapadita ¿Ah? Un ratico para mi casa ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Estoy tranquilaza, el que vino a buscarme fuiste tú Así que si no cancelas nada, Joaquín Te vas olvidando de los raticos y de los chapuzones en la playita, ¿ok? Un chapuzoncito Te vas olvidando, no hay nada, para ti no hay nada Pero, pero, pero Araceli, Araceli No insista, doctor, no insista, doctor, que cuando Araceli dice que no es, no Chico, ¿lo crees? Claro, si es así, no me conozco Bueno, ¿qué hago yo intimidando aquí con el parquero? Esto es el colmo Playita Tú sabes que ese equipo tuyo no sirve, ¿verdad? Sí, vale ¿Qué quieres, José Antonio? Eh, cámbiame el tema, cámbiame el tema, dame dos jugos ahí, dos jugos Uno para ti y otro para mí Una sonrisita Mirenme al justo Instaladísimo con Ixorita y la verdad Deprimido por Margot no se ve Menos mal Al menos con él tengo cero remordimiento Anda, por favor, pero ni un ronroneíto hoy Pero Ixorita, ¿qué culpa tengo yo? Que ella se haya antojado de venir ayer Pero eso fue ayer, ayer y más nunca Más te vale, Gusto Más te vale que sea como tú estás diciendo Ayer y más nunca Porque es que sin... Ay, no Ay, justo Ay, justo Buenas Hola, justo Aquí te traje mis tortas como quedamos Y si saben cómo pesan, deben estar bien ricotas Bueno, justo, ¿qué es esto? ¿Tú me puedes explicar? No oí que más nunca Entonces ahora llega la muy... De Lenita Ay, te dice que trajo las tortas como quedaron ¿A quién? ¿A quién? ¿A mí? ¿A mí? No, señor, yo no quería ir nada con ella Ir nada Fue un invento Es decir, un invento de Margot para torturarme Pero por Dios Si ya, ya está Trajo la torta, un tortero ahí Y se va a... Ya, ya, listo Chao Ay, Héctor, chico Yo como que no me voy a ir Porque mira, te veo aquí solito Entonces, ¿no te parece que me quede para ayudarte? Fue niño Ok Ah, claro que sí, fino Porque te hacía falta compañía Ahora sí se puso a valer este cafetín Bien, bello, justo No hay que más nunca ¡Bello te quedó! ¡Bello!